bienvenidos a sbc games hoy tercera etapa porto vecchio col del hospital última etapa de la root de la curse en la que iremos a por la general en el col del hospital con maudas a ver qué tal se comporta a ver si tenemos suerte y lo tenemos bien en buena forma e intentar con ese becito conseguir el mayor de la combatividad si se puede aunque lo tenemos difícil vale maudas está perfecto bien y ese becito también el colombiano están todos bien menos el hopland que no que no iba a estar aquí en forma vamos ahí en la salida estamos bien posicionados eso es raro siempre nos toca subir un poco en el pelotón vamos allá son 172 vamos kilómetros vale atacamos para intentarlo vale estamos ahí con un compañero los otros dos que vienen por detrás bien están ahí sacamos 45 segundos a ver si subimos a un minuto ahí estamos cerca del minuto y vamos a empezar a subir a ver uy ya se van madre mía esto sube muy bien vamos a darle un poquito para no descolgarnos el todo y mantenernos aquí en la escapada ahí está vamos a seguir a jugar con la garganta vamos a seguir ya nos estamos quedando tiesos vamos a beber este gel a ver si ahora cuando tengamos más margen pues bajar un poco el nivel de esfuerzo vamos bien vamos a ir aquí a recuperar que ahora viene un poco de llano en este col de vacinu de 12 kilómetros larguete de un 5,8 de media tiene un principio rojo naranja y luego la mitad del puerto es flojito para después volver a los últimos 5 kilómetros supongo otra vez en rojo y algunas zonas naranjas con lo cual vamos a aprovechar este mini parón y recuperar algo de energía para poder llegar en este puerto de primera vez nosotros con ese becito lo vamos a tener difícil es escalador pero no muy escalador apenas llegamos en montaña creo que son 60 no llega a 70 serán 65 67 o 68 tendremos aquí mantenemos este parón para recuperar hasta el cuarto de barra y vemos una caravana y a últimos 5 kilómetros a ver si no empiezan a tirar a ver si recuperamos un poco más aquí se vuelve a poner duro a un 8% un poco poquito hay un poco más No va a estar demasiado. Vaya falla. Están 3 km. Ahora entre poco subirán un poco de esfuerzo supongo. Ahí está Ventancourt a nuestro lado. El Venen por la izquierda. Y nosotros en medio. De Ventancourt y el Venen. Ahí estamos. Vaya. Estamos ahí a 2 km sin hacer gasto. Una rampa ya del 10%. Durita, durita. Como se nota que es de primera. Ahí estamos. Vamos. Intentamos subir de esfuerzo. Vamos. 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 Ahí estamos. ¡Che actually! Vamos. con más pajada, no, antes de bajada la cogemos, vale, y ahora ya, a ver si recuperamos todo lo máximo, porque vienen dos puertos de segunda, y no tenemos gel azul, vale, vale, y ahí estamos, cuatro puntos nos hemos llevado en el puerto de primera, ahí está la curva, no hay mucha pendiente, pero aún así intentamos con el aerodinámica para recuperar todo el máximo posible de azul, de energía, o si no, estamos a seis minutos, no creo que suban muy rápido los puertos, vale, ahora dentro de poco ya empezaremos a subir, sí, ya se acaba, vale, está ya subiendo la coge de Libby, de siete kilómetros, de un medio de cinco por ciento, en principio, un poco exigente, pero después flojito, con azul y verde, pero son, subida bastante flojita, aquí intentaremos, que no nos, que no nos dejen, como es, como es, casi, no llano, pero, una falsa subida, vamos ahí, que no nos dejen, con nuestro sprint, ahí está, ahí, ahí, hay un llano falso, dentro del grupo, bien, nos queda igual, que en el anterior puerto, pero, pero, esta vez no nos han dejado, al ser, menos exigente la subida, hemos aguantado bien, nada más, ya emulamos la bajada, porque ya tenemos toda la energía que podemos tener, y vamos a por el, la cota, dar bellara, de cuatro kilómetros, cuatro kilómetros, dejo más siete, exigente, muy exigente, sobre todo, al final, pero los últimos 500 metros, es como la, como el puerto anterior, vale, empezamos, a subir, un poco el nivel, a tener opciones, pocas, porque nos sprintamos bien, con ese besito, colombiano todavía no es, no tiene bastantes sprint para combatir a esta gente, vamos, 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 aquí, al grupito, y a ver si nos queda energía, para este falso, ya no, me parece a mí que no, no, y ahora sí que es una sonida, un pelín, y aquí, son, no es bajada del todo, porque aún queda para la bajada, pero contacta más fácil, vale, y vamos a ver, como se nos da el puerto, el último puerto de tercera, antes del avituallamento, aguanta bastante bien, lo más difícil era pasar el puerto de primera, y no, no, y no quedarnos fuera de la escapada, y lo hemos aguantado bien, y estamos aguantando, vale, subida cortita, de 4,7, flojo el puerto de tercera, y vamos a estar ahí, a un kilómetro y medio, vamos a intentarlo, ahí estamos, ah, atacamos por sorpresa, por si acaso, nos diera, el gel rojo que tenemos ahí guardado, vamos, ahora bueno, nos van a pasar, justo, nada, estos dos van a otro nivel, vamos, vamos, pero bueno, hemos dejado a Getsbert fuera, y hemos entrado terceros que no nos sirve para nada, pero, ahí está, entonces, se nos han ido bastante, vale, vamos a contactar fácil, ahí está, porque no van muy rápido, ya nos han recortado, teníamos bastantes minutos, ahora tenemos, unos 5, un minuto menos, de lo que teníamos anteriormente, vale, ahora viene un ya, un medio llano, de subidas y bajadas, pero, mantendremos la energía, lo menos hasta la subida, del col, del hospital, del hospital, vale, el col del hospital, lo que, vendría bien, sería que el lituano, el, con ovalovas, nos ayudara a subir el principio del puerto, con maudas, y así, a lo mejor, tenemos opciones, pero ya veremos, a ver qué hacemos, a ver qué tal se nos da con, con el, con el francés joven, maudas, tengo esperanzas, el fichaje estrella, de este, de esta temporada, ahí vamos, mirando ya, cerquita, del, del sprint intermedio, y vamos a ver, cómo se nos da, vale, se nos quedamos, cortos de energía, para el sprint, lo cual vamos a beberlo, porque, el puerto de primera, se vecito, me da igual como quede, y vamos a intentarlo, venga, estamos ahí, con el sprint, que nos quieren pasar, por detrás, nos pasan, y ve, nos hemos quedado terceros, ah, no mucho, ya parece que ha mejorado, un pelín, le damos, cobertura, a maudas, con el, lituano, vale, ahora que hagamos, cambiar a, maudas, para tenerlo controlado, le damos, de beber a ese, vecito, lo que le queda, de gel azul, y que suba, por sí mismo, tenemos, bastante energía, eso está bastante bien, a ver, con cuánta energía, tenemos para subir, este, con el de los pedal, de 14 kilómetros, subida, 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 6,2 de porcentaje, aunque el final es, flojito, pero claro, es tan largo, que se gastará la energía, y dan rápido, para pillar a, a la gente, que hay de escapada, creo que estoy, estoy viendo, vamos a ver al, lituano, para que nos siga subiendo, nos aguantará un poco, hasta los, 5 kilómetros, yo supongo, que nos aguantará, como protector, de nuestro corredor, ahí estamos, ahí estamos con el líder, un modric, lo tenemos ahí controlado, vamos a beber, porque después, empezarán a esprintar, y atacar, en los últimos, 5 kilómetros, por ahí, y hay que estar atentos, vamos, estamos ahí, muy bien, nos está ayudando bien, el lituano, nos mantiene ahí arriba, nos mantiene ahí arriba, nos tomamos un poco, la gente por medio, vamos bien, aquí se queda, al joven, aquí está, vale, va bien todavía, el lituano, le queda bastante, el juego de olines, con el pelotón, intentan ahí echar, parece que la cosa, se está poniendo tensa, están ahí, tirando, para coger a Roland, Roland se ha ido, y ha empezado a atacar Roland, ya se ponen nerviosos, y hay que, estar ahí arriba, para estos, ataques, jolines, se ponen ahí en medio, sin subir, y te fastidian un montón, vale, ya estamos ahí, entre los mejores, ya hemos hecho ahí, un huequito de 6 corredores, vamos a beber un poco de gel rojo, para mantenerlo, a tope, y bueno, pues estamos aquí, en cabeza, este mini grupo de 4, a la caza de Roland, y ahí estamos nosotros, a 3,8, nos queda un pelín menos, de un cuarto, vamos a ir rebajando un poco, que tiren otros, a ver si se ponen nerviosos, O'Connor, es uno de los jóvenes, que no lo va a estar luchando, y Heig, ese también es peligroso, y Roche, sí, pero no tanto como Heig, ahí tiene a su compañero encima, que le está ayudando, para guiar a Roland, con lo cual, nos vamos a intentar aprovechar un poco, y ahí se, ahí va, está, estará bien de fuerzas, porque madre mía, y ahí contactan con, con Roland, y ahí está a nieve Heig, nieve ya, habrá petado, del esfuerzo, de ayudar a su compañero, ahí va Heig, madre mía como va, va como un tiro, un kilómetro 800, intentar que no se nos escape, porque está a 48 segundos, nos tiene a 10 segundos, no nos puede sacar más de 10 segundos, y nos está sacando 13, a ver si no aguanta, ahí van estos tres, Roland, Heig, y nosotros, más, más O'Connor, o sea, ya yo creo que O'Connor estaría ahí, ay, que nos quedamos sin energía, pero no nos va a sacar esos 10 segundos, vamos, vamos que podemos ganar la etapa, vamos, ah, nos arranca Heig, ah, no, arranca, Maudas, se queda muerta, ah, mierda, segundo, pero no nos ha picado tiempo, que es lo importante, y solo nos ha quitado 4 segundos, con lo cual, el liderato está ahí, el maillot amarillo, Maudas, lo habrá podido conseguir, ahí está, al final, nosotros llevamos ahí, nos arranca por detrás, Heig, para intentar, picarnos tiempo, y nosotros, y nosotros que íbamos ya casi en pájara, hemos intentado, hay un sprint flojo, pues hubiera caído un poco más, porque Heig también estaría muerto, media bicicleta, que rabia, nos ha quitado ahí, la victoria, ahora veremos a los maillots, ahí está Heig, del Scott, y ahí estamos nosotros, con Maudas, maillot amarillo, primer maillot amarillo, Maudas ha cumplido, ha hecho una buena subida, de Col del Hospital, y nos llevamos el maillot amarillo, ahí está, el de la regularidad, verde, se lo lleva, Modric, de la montaña, se lo lleva, de Movistar, Betancourt, y nosotros el joven, mayor joven, dos maillots, Maudas, ha hecho un buen, una buena, una buena carrera, de la route, de la course, hemos empezado bien, la temporada, de ahí vamos a gastar, segundos, a cero segundos de Heig, que nos, quita, los cuatro segundos, esos que hay de diferencia, entre el primero, y el segundo de bonificación, pero como le llevábamos, diez segundos de ventaja, nos sabremos que daba, seis segundos, ahora ha quedado Heig, de nosotros, ahí está, la montaña, hemos sido quintos con Maudas, en el mayor verde, terceros con Maudas, en el de jóvenes, Maudas, con hora, 14 segundos, cito, cuarto, con 155 kilómetros, a ver si nos ha dado, aquí Heig, a seis segundos, de nosotros, nosotros séptimos en montaña, Mayotan verde, séptimos también, jóvenes, no lo habíamos llevado, eso ya lo sabíamos, por equipos séptimos, y ese besito ha ganado, con lo cual nos llevamos, tres Mayots, y, vale, 54 con Maudas, y diez puntos con ese besito, y con 72 puntos, estamos primeros, y, hemos hecho, más puntos, que la temporada pasada, tres puntos, ese besito, mejorando, con lo cual, no está dando nada mal, si os ha gustado el vídeo, darle a like, y suscribiros, chao, chao, con lo que нет, o lasUD, sin esca, chala, y Mon brush, lo que se ha passé, y saltar o la vieja, 그게 muy probablemente, con lo que obtiene, que laósita, ¡Gracias!